Así debería ser una relación, que el hombre mande y la mujer sea la que da el brazo a torcer, la que se acopla, exacto, detrás de eso puede reflejarse un trauma, pero es que hay que aceptar que en el lado de las mujeres somos más vulnerables, tú tener que lidiar con eso con 14 años. Ser mujer y normalizar inseguridades es algo que no nos deja despertar ni nuestra autoestima ni nuestra feminidad. El día de hoy está aquí mi amiga Jess y hablaremos de un tema súper importante que es el desarrollo como mujeres y lo que muchas veces ocultamos mientras crecemos y también circunstancias que vimos cuando éramos muy pequeñas que nos repercuten al yo que somos el día de hoy. Mi nombre es Kay Belilla y bienvenidos un día más a Espejos de la Autoestima. No se ve o de pronto sí pasa, pero no es tan común que los niños sientan inseguridades por cómo se ven, por cómo se visten, por cómo deberían actuar o cómo juegan. En cambio desde pequeñas siempre nos han prohibido, siempre nos han restringido hacer ciertas cosas que cuando somos niños es normal, pero los adultos siempre están como esto no deberían hacerlo los niños, estos son sólo para niñas, niños, entonces eso también afecta nuestra autoestima. Claro, entra como una clasificación súper innecesaria porque al final somos seres humanos que aunque podemos tener géneros diferentes pero igual crecemos en un entorno similar. Entonces por ejemplo me pasaba que de pequeña por mi ubicación donde yo vivía en mi barrio éramos ocho niños y dos niñas, entonces era para mí súper normal siempre estar corriendo, jugando y siento que eso en el tiempo afectó incluso mi orientación sexual. Y ni siquiera era porque yo sintiera que me gustan las niñas, sino eran los comentarios que yo recibía por parte incluso de mi familia, que era como oye pero mira tú juegas con niños, incluso yo me vestía como niño. O sea era que un amigo mío manejaba bicicleta BMX y yo quería, porque eran mis amigos y uno siempre suele como influenciarse, entonces yo quería ser BMX y me quería vestir igual que ellos, pero era algo muy normal tuyo, que lo hiciste de tu identidad pero las demás personas veían que estaba mal. Exacto, o sea lo querían llevar por otro lado, o sea lo veían como que yo estaba queriendo decir algo y en ese proceso de crecer era como que todo el mundo me decía bueno y a ti te gustan los niños porque parece que te gustan las niñas, te ves como niño, juegas con los niños, no tienes amigas y era como que... A mí me gustan los niños, o sea siempre pues uno de chiquito tiene una inocencia de no saber realmente qué es lo que te gusta porque no ha pesado, no has tenido de pronto tu primer romance, no te ha gustado nadie porque estás pequeño, pero en esa misma infancia enseguida te quieren estar involucrando temas que son solo de adulto. O sea tú apenas te estabas experimentando, intentando desarrollar, o sea uno se intenta encontrar pero en eso uno se frena bastante porque la misma gente te va clasificando y juzgando como si tuvieran, o sea como la autoridad, como que siguieran en tu cabeza para mandarte, o sea que deberías hacer. Más complicado es que tú estás chiquito, o sea si por ejemplo tú ahora, en mi caso a los 21 años viene alguien y me ve vestida de pronto un poco urbana y me dice ay pero tú pareces lesbiana, parece que te gustan las mujeres. Y la gente dice esos comentarios como con algo despectivo, como si estuviese mal ser lesbiana, como si ser lesbiana fuera una ofensa, o sea yo siento que también la sociedad te limita y se daña entre ella misma pensando en que cosas que ya deberíamos ver como normal porque tenemos amigos de todos los géneros, es como por qué yo tengo que usar como esta característica de esta persona para ofenderla. Es como te decían lesbiana como por son de ofenderte pero o sea no iba al caso. Inicialmente por lo que lo comentaba es que de pronto yo ahora grande tengo mi personalidad mucho más creada como a mi gusto con base a mi crecimiento personal en cuanto a los años ya yo puedo decir ok ya sé que me gustan los hombres porque tuve una relación con un hombre, los hombres me hacen sentir que es lo que yo quiero. Pero imagínate tú tener nueve años, nueve años donde tú no sabes que es una relación, donde tú no sabes que sentir de pronto atracción por otra persona y que viene una persona totalmente externa o bueno incluso tu familia cuando es más pesado y te empieza a cuestionar eso y es como que como algo tan simple como de pronto tu forma de vestir, tu forma de actuar. Porque en mi caso puedo colocar un ejemplo muy fácil, cuando tú tienes un perro y tú adoptas un gato, el gato chiquito empieza a tener comportamientos de perro pero es porque es con quien se está relacionado. Exacto, entonces ¿qué pasa? El gato no deja de ser gato. En mi caso pasaba igual. Yo muy pequeña pues no sabía realmente qué era pero sí tenía como la duda porque todo el tiempo era no tú eres esto, tú eres esto pero sencillamente por cómo me vestía y por cómo actuaba. Pero realmente fue porque la situación en mi vida, el lugar donde yo estaba sencillamente me colocó con muchos hombres y yo terminé imitando eso. Pero realmente nunca fue porque yo sintiera algo... La reacción por lo que los niños sienten la reacción. Y todo era súper separado. Y tú sentiste que perdiste inocencia cuando desde pequeñita empezaste a sentir estos comentarios de que eres lesbiana, te viste de tal manera como un niño, o sea como... Yo siento que son temas que... Porque uno no piensa eso cuando está niño, que uno no sabe que está bien, que está mal, pero si los adultos te señalan, exacto te lo mencionan, tú empiezas a tener como de pronto esos pensamientos malos de que hay algo mal. Sí. Entonces uno llega a perder hasta la inocencia muy temprano porque los mismos adultos te la cortan. O sea, yo siento que es un error, un error que puede suceder por el miedo, pues, o sea, normalmente los papás de uno que ya son personas mayores no tuvieron una buena educación. O sea, nadie les decía, ok, mira, si tu amiguito le gustan las niñas, no es diferente a ti, no lo hace un criminal, sino que era como que sus papás, en nuestro caso, nuestros abuelos, eran como que no, ese niño tiene problemas mentales, ese niño... No te vas a juntar con él porque vas a ser igual. Exacto, principalmente, eso siempre te lo van a decir, como que no, si tú tienes un amigo gay, te vas a volver gay. Y siento que eso es algo bastante ya del tiempo de antes. Ellos en su inocencia o en su miedo de querer protegerte, hacen ese tipo de cosas sin saber el daño que pueden tener más adelante contigo. Entonces, ¿qué pasa? Ellos desde chiquitos, queriéndote de pronto orientar en decirte como que mira, esto es lo bueno y esto es lo malo, no saben hacerlo. Y sencillamente terminan actuando de una manera que te termina lastimando y que te termina confundiendo. Entonces, de pronto, ahora, nosotros estamos en otro tiempo, en otra sociedad, nosotros mismos por nuestra parte hemos decidido orientarnos y sabemos que si nosotros llegamos a tener a alguien cercano, que desde muy chiquito, en mi caso, mi sobrina, de seis años, es súper descomplicada, le gusta vestirse con su camisa de junior, o sea, no le gustan las fotos. Pero a mí, como persona que ya pasó por ahí, si yo escucho que alguien dice como que, ay, a ella seguramente le van a gustar las niñas, ay, mírala, eso es que seguro es como, ok, o sea, si puedo aportar y entrar ahí, decir como no. Frenar la situación. Es una niña de seis años, no tienes por qué decirle eso y si lo quieres hacer, por lo menos ten un poco de delicadeza y tómate tu tiempo de preguntarle primero si tú quieres realmente y te importa la persona, trata de antes tú querer ayudar, saber cómo vas a ayudar, o si solamente lo quieres hacer por ti, para tú juzgar o para tú decir como que, ay, sí, ella, 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 pero sin ni siquiera tú antes tomarte el tiempo de, ¿qué puede pasar? En su inocencia, así como ellos preguntan mucho, puede que se les haga más normal que te pregunten el por qué a que te señalen primero. Exacto. Entonces, todo es la manera en la que tú dices y como en la que tú también recibes las cosas. Yo, por igual, siento que un niño de muy pequeño no sabes cómo, cómo identificar, o sea, sencillamente si tú sin querer sentiste que eso te lo dijeron de mala manera, así la persona te lo haya dicho de alguna manera, eres un niño pequeño, no puedes. Son cosas que te marcan. De pequeño te autodenominas pensando, es que yo, yo soy de esta manera porque todo el mundo me dice que soy de esta manera, entonces, ahora que están grandes y que ven la vida de otra manera, que se están desarrollando, ellos ya han visto como yo no soy lo que me dijeron. O sea, yo soy de esta manera. Y sí, llegan casos en los que la persona sí sigue el camino que les dijeron, pero hay otros que no se sienten identificados y deciden preguntarse como, a mí en realidad me gusta, o sea, este género, me siento atraído o solo es por la presión social que sienten. Es como, a mí todo el tiempo me dijeron que me gustaban los niños o las niñas, por ejemplo, en mi caso, que somos niñas. A mí todo el tiempo, por la manera en la que yo me vestía, en la manera en la que yo hablaba, siempre relacionaron ese comportamiento porque a mí me gustaban las niñas. Y así me lo creí, entonces, eso es lo que soy. O sea, a veces uno también se queda ahí atrapado y uno no se cuestiona y a la final uno termina viviendo de pronto una relación, cuando ya crece, infeliz, porque uno se da cuenta que uno no es lo que le dijeron. O sea, es como yo tener una relación con una niña porque toda mi vida me lo dijeron y cuando crecí, darme cuenta que esta mujer no me llena, que esto no es lo que yo estoy buscando y es como bien caótico que uno crezca con eso. Y es fuerte cuando son las personas que te quieren las que te lo dicen porque tú te lo crees. Que, por ejemplo, no siempre el problema viene desde la familia, pero también hay que saber cómo la familia entra ahí, en qué te lo digo. Por ejemplo, el caso en el que un niño es amaneado. Y de pronto es amaneado por cómo sus papás lo criaron. Entonces sus papás, obviamente, no le ven ningún problema a que el niño sea así. Pero el niño va al colegio y los amigos empiezan a burlarse de él. Es como que, ay, tú eres gay, ay, mira, llegó la niña, llegó tal cosa. Entonces ahí es en donde, de pronto, los papás no han hecho un mal trabajo en juzgarlo, pero es ahí en donde entran a tener que hacer el buen trabajo que es, ok, estar pendiente, primero que todo, de que el niño tenga la confianza de llegar a su casa y decir, mira, aquí me están diciendo en el colegio que soy esto y esto porque me comporta así. Si el niño primeramente tiene confianza contigo como padre, pues ya tú tienes un punto ganado porque no todos tenemos de pronto esa posibilidad. Exacto, porque muchas personas, muchos padres no saben cómo responder a eso. Entonces, como primer paso, decir que, o sea, comentar lo que te están diciendo, pero si tu familia tampoco tiene cómo decirte que eso no te debe afectar o que tú te tienes que defender de buena manera también, porque está la manera fácil de decir, no, pero diles que tú también eres, no, o sea... Si te pegan, pégales también. Exacto, sí. Muchos crecimos con eso. Sí. O sea, como si tú me dices a mí feo, yo te tengo que decir fea peor y hasta meterme con gente de tu familia que... Sí. O sea, es una manera, claro, que los mismos papás encuentren la manera sana de enseñarte a defenderlo. Porque entonces ellos dicen eso y dicen, sí, yo ayudo a mi hijo, yo estoy pendiente de mi hijo, pero o sea, de qué manera lo estás haciendo. Entonces siento que también el crecimiento es algo bastante complicado, o sea, el apoyo que tú tienes, el entorno en el que tú te has movido toda tu vida. Por eso creamos inseguridades que básicamente nos acompañan en todo nuestro crecimiento. Incluso hemos normalizado, como lo mencioné al inicio, de tener esas inseguridades, de ser normal, de que yo no me sienta satisfecha como me veo, como soy. Y siento que también son cargas que llevamos desde pequeñitos porque eso fue lo que nos inculcaron y lo que nunca pudimos gestionar, porque sí, éramos niños, que éramos indefensos, y quienes nos debieron cuidar se volvieron también parte del problema. Entonces cuando vamos evolucionando, llegamos a la pubertad, es como nos sentimos en ese imperfeccionalismo que no podemos arreglar. Uno crea esa inseguridad sabiendo que, bueno, hoy en día que ya tenemos como una personalidad y autoestima más desarrollada, nos damos cuenta que, o sea, de nada nos sirvió el culparnos y el sentirnos poca cosa porque otra persona quería que nos viéramos de otra manera. Siempre existen muchas opciones durante todo lo que tú vives. O está la opción de que a ti en tu niñez te forjen un carácter donde te enseñan a que lo que a ti te gusta es lo que es y tú crezcas sabiendo manejar los comentarios negativos o está que las personas con las que te rodeas te alimenten con esos comentarios que te hacen sentirte insegura. Entonces ya entramos en un momento en el que estamos ahora sí descubriéndonos porque ya no estamos tan pequeños. Ya empezamos a averiguar por nuestra parte qué es lo que nos gusta, qué es lo que queremos. Hay personas que no y eso también lo limita a todo. O sea, si tú de pequeño no tienes la libertad de vestirte, yo siento que eso también te cohibe a hacer lo que tú realmente quieres ser. O sea, imagínate, con algo tan sencillo como es la vestimenta que te lo limiten, es como que ok, imagínate, si así es la ropa, qué puede ser con algún pensamiento que yo tengo. De pronto a mí me guste algo que no a todo el mundo le guste, que sea lo más normal del mundo, pero yo digo, puede ser un desacuerdo, puede ser problema, mejor evito decirlo, evito compartirlo y me lo quedo para mí mismo. Entonces, ya en el crecimiento, si no tenemos como una base así sólida que nos dé ese carácter para saber qué es lo que queremos y qué es lo que no, es muy fácil también dejarnos manipular. O sea, ahí es donde entra el tema de que te gusta un niño y el niño empieza a decir no, a mí me gustan las niñas femeninas y tú de repente te vuelves la más femenina, cuando realmente a ti ni siquiera te gusta estar así. Y sí, es cierto que nosotros podemos hacer cosas por las personas que nos gustan, pero todo tiene un límite. Y de nuevo entra el tema de la edad. Ahora mismo, si tú tienes 21, 23 años, eres alguien adulto, tú eres más consciente de que si decides ser así porque a esa persona le gusta, es porque tú estás dejando que eso pasa y lo aceptaste, pero tú de chiquita vas a ser la persona más manipulable del mundo. Entonces, yo creo que es muy complicado crecer con ser alguien o algo que no quieres. Entonces, te sientes incómoda con cómo te ves vestida. Imagínate tú no sentirte cómoda con un vestido, salir a la calle y que además de que no te sientes cómoda, recibir comentarios de la gente, recibir comentarios de personas que te pueden doblar la edad y tú tener que lidiar con eso con 14 años. Que tú salgas del colegio con un uniforme que te llega hasta debajo de la rodilla y que te digan comentarios que tú claramente no quieres escuchar pero que tampoco puedes evitar porque eres una niña de 14 años que incluso hasta... ¿Qué es como uno hace ahí para defenderse? No, y es que yo creo que bastó uno de grande. A mí me ha pasado que yo ahora digo como que ok, si me dicen algo en la calle, les digo un montón de cosas, pero es que son manes tan vacíos que se ríen. Entonces, tú sales con más rabia, el man le dio risa, te dijo lo que te dijo y tú quedaste en nada. Entonces, ahora de grande toca como hacerte más fuerte, omitir esos comentarios. Pero es eso, el tema de la edad. O sea, yo siento que eso es un tema muy... O sea, es importante porque las cosas siempre van a pasar, pero van a pasar distintas, depende de cuándo te pasen. Claro, exacto. A mí me pasó que siento que yo viví cosas, por ejemplo, familiares, sentimentales. Yo desde muy pequeña viví cosas que debí, o sea, por mi madurez o inmadurez en ese momento, que debí haber vivido a esta edad o mucho más, o sea, mucho más adulta. Porque obviamente yo no tenía la gestión de emocionar, de sentarme y pensar que de pronto yo no estoy siendo feliz en una relación, sino que, o sea, constantemente me fui envolviendo en relaciones en las que, o sea, que... Y no te sentías bien. Exacto. Y no... O sea, y nunca evolucioné porque siempre estuve con la mentalidad y con la inmadurez de una persona de mi edad viviendo cosas que no debía... O sea, viviendo cosas de una persona muy avanzada y muy adulta. Y súper normalizado. Claro, y súper normalizado. Y la frase típica, eres muy madura para tu edad. Horrible. Es como, o sea, uno también se cree que sí, es que yo soy de pronto más inteligente, puedo hablar de estos temas, pero es que detrás de eso puede reflejarse un trauma. Horrible. Entonces es como la gente no se da cuenta y a veces uno no se da cuenta que uno no está viviendo los momentos. Entonces ahí es cuando también entra en el que también me pasó a mí es dejarme como llevar de alguna manera por los hombres que me deslumbraban, que eran mayores que yo, diciéndome estos comentarios. Y también porque yo no había desarrollado una identidad que me dijera, no, o sea, no me digas esto, sino que uno por esa inmadurez también se deja llevar y a veces hasta abusar de ciertos hombres que uno claramente a la edad de ellos no se metería con alguien de nuestra edad. Son cosas que siento que les pasan más a las mujeres y uno no está preparado para eso porque sí, algunas tenemos como este issue de que de pronto nos faltó una figura paterna y no sé qué, pero hay hombres que realmente abusan de eso y uno piensa que es normal. Entonces tú ves como a las personas diciendo como que sí, este, mi novio es celoso y me encanta que sea celoso, yo estoy en una relación tóxica y yo no podría estar en una relación que no sea tóxica y es como, estás bien, sí, te estás dando cuenta de lo que estás permitiendo, pero es sencillamente porque no ha habido ni la situación ni la persona que te haga entender que lo que tú estás viviendo está mal. Porque a veces ni nosotros por nuestra voluntad lo hacemos, me pasa que por ejemplo estuve en una sola relación y para mí estaba bien, o sea, no fue una relación complicada, pero para mí estaba bien, pero llegó mi actual relación y me mostró como que las cosas tal vez no estaban un poco bien y que lo normal eran cosas más sanas. Entonces ahí tú te das cuenta como que, ok, o sea, yo no debí aceptar esto y no lo voy a volver a aceptar. Entonces ya después de haber vivido todo eso, te das cuenta que todo el tiempo o te manipularon o estuviste en algo en lo que tú ni siquiera eras consciente de lo que estaba pasando. Y tú lo ves normal porque, bueno, lo que nos pasa es que en nuestra primera relación vivimos de pronto cosas súper turbias que pensábamos que era normal, pensábamos que era normal que esa persona se sintiera segura de que tú no estabas haciendo nada malo, entonces por eso tenía que revisarte el celular. Esa persona de pronto te prohibía que, a mí me prohibía, o sea, mi primer novio me prohibió que hiciera mi deporte. Por ejemplo, porque odiaba que yo estuviera relacionada con otros chicos y era como, o sea, me conociste así porque ahora no te gusta o no me lo vas a permitir. Exacto, entonces uno también empieza a tener esa inseguridad y empieza a sentir que eso es normal. O sea, yo tenía la inseguridad de que, por ejemplo, un amigo me mandara un mensaje de, bueno, nos vemos hoy en el parque a entrenar y que esta persona... Lo voy a malinterpretar. Exacto, entonces yo tenía ese miedo, ese temor, pero a la vez lo normalicé, era como, ah, bueno, mi novio me va a revisar el celular, así como también con miedo y es como, es algo que no es normal y que después cuando pasas ahí a una relación que, o sea, que no hace eso. Exacto, tú sientes como, aquí está pasando algo, entonces a veces uno no termina de desarrollar una relación sana porque está acostumbrado a tener relaciones caóticas, donde hayan discusiones todo el tiempo, donde te prohíban y no te permitan desarrollarte como mujer o como persona. Como persona inicialmente, porque también pasan en el sexo contrario, o sea, hombres que viven en una relación tóxica donde incluso la pareja la... ¿Los han maltratado? Exacto, sí, o sea, es algo que pasa, que pasa, que no es por meter un solo género en algo, sino que es la manera en la que se repite en cada género, eso va a existir, la violencia, la toxicidad, las personas que te traten mal, la manipulación va a existir en ambos lados, pero es que hay que aceptar que en el lado de las mujeres somos más vulnerables y suele suceder más seguido, exacto, sí. El hecho de que sea más seguido también se vuelve más normal. Y por eso también nunca nos desprendemos de estas inseguridades porque pensamos que es lo normal, es lo que nos toca vivir por ser mujeres o por ser niñas, es lo que nos toca, sino que ya llega un punto, bueno, si hay personas que han tenido la evolución o han captado que eso no es normal, porque hay unas que sí de pronto se crían y crecen y evolucionan y son adultas pensando que el esposo, por ejemplo, te maltrate, es normal. O que tenga autoridad sobre ti. Exacto, es súper normal porque así debería ser una relación, que el hombre mande y la mujer sea la que da el brazo a torcer, la que se acopla, exacto. Y ya te empiezas a cargar esa inseguridad por siempre y hasta te puedes morir así y pasarle esa inseguridad a tus hijos, que es lo peor porque nunca se acaba este bucle y es lo que también le enseñamos a nuestros hijos y a nuestra regeneración. Y decimos, no, pero es que tú si eres niña tienes que hacer caso a lo que tu marido diga. Incluso hasta podemos ver normal que nuestra hija venga de pronto gritada, maltratada por el marido y decir como, tú qué hiciste, o sea, echarle la culpa a la mujer por lo que obviamente no es nuestra responsabilidad. Y que no tiene justificación. Claro, y es algo que muchas pasamos y nos puede pasar en diferentes edades si de verdad no ponemos límites en nuestra autoestima y en nuestro valor. o si nos sanamos. Si estamos acostumbrados pero nosotros decidimos cortar eso, nosotros por nuestra, sí, totalmente. Si ya nosotros tenemos la voluntad de cancelarlo, ya podemos por ejemplo más adelante cuando tengamos hijos saber que eso de pronto no se va a repetir o no lo vamos a permitir porque es que es una posibilidad que puede pasar totalmente de que la persona sea violentada y uno, no se lo haya buscado claramente y dos, enseñarle o mostrarle que no es algo que va a permitir porque de pronto como padres en algún momento, bueno, en muchos momentos vamos a fallar y si no estuvimos presentes por X razón, porque estuvimos trabajando, porque de pronto no le creamos la confianza a nuestro hijo de que nos contara las cosas, poder poner un stop o poder ahí intervenir en algo que no queremos que suceda. Porque ya nosotros sabemos que no es normal, que no se puede permitir y que mucho menos vamos a querer que nuestro hijo pase por eso. Si es alguien que queremos demasiado, un familiar independiente que sea tu hijo, si tú sabes que tu prima está pasando por eso y tú sabes que no es sano, pues si puedes intervenir a hacerlo totalmente. Claro y sobre todo porque ahí empezamos a tener este valor y esta valentía de sanar algo que de pronto no nos tocaba a nosotros y ser esa generación, ser esa parte que sí, decide no ser igual a lo que sufrió. De que ok, sabemos que una amiga de nosotros o algún conocido está pasando por algo así, pero como no es problema de nosotros, nosotros no hacemos nada. Pero qué pasaría si tú intervienes y claro, hasta la persona también acepta, porque es que tú puedes tener todas las intenciones del mundo, pero si la persona está uno cerrada o ni siquiera tiene la disposición de querer notar que las cosas no están bien, tal vez tú no vayas a poder hacer mucho. Pero si tú lo haces y la persona acepta, va a ser alguien que más adelante va a poder ayudar a alguien más y no se va a repetir ese tipo de casos. Claro, ser nosotros también un lugar seguro de que alguien tenga la confianza de decirnos cuando realmente está viviendo algo súper fuerte. Recuerden que también esto es un espacio donde ustedes se pueden expresar como más les parezca, contarnos su experiencia. Así nosotras también podemos darle nuestro punto de vista y ayudarles a ustedes también. Recuerden que sus comentarios son el combustible despejo de la autoestima. Muchísimas gracias por estar aquí. Bye. Amajito. Bye. Bye. ¿Escucharon el dato? Ahí se los dejo. Bye. Bye.